Ahora sí, ¡Fanfari en cumpleaños! ¡Para ya un feliz cumpleaños! ¡Para ya un feliz cumpleaños! Bueno, un saludo muy especial para mi cosita Jan Y aparte de todas sus amistades ¡Qué hombre! Para mi cosita Jan, ¡Feliz cumpleaños! ¡Los Charli de la Cumbia! ¡Los Charli de la Cumbia! ¡Los Charli de la Cumbia de San Carlos! ¡Los Charli de la Cumbia! ¡Muy caminando diciendo! ¡Diaby Carlos, ¿por qué? ¡Diaby Carlos, ¿por qué? Porque ya se fue No hay recuerdo del día que me decía Nunca te enamoré de ese mujer Con tu sabor de mano y un ingrato Y no me vuelve a despegar Yo me paché por ella la desplaza Pero una noche me iba a despegar No hay recuerdo Si se me dejó de ir Caminando al desierto Me ha dejado por qué Me ha dejado por qué Por qué se fue Y me quedé solitario Y se me dejó de ir Caminando al desierto Me ha dejado por qué Me ha dejado por qué Porque ya se fue El solitario El solitario El solitario Pero piensa Si tienes un taxi Y es canción De todas las chicas Esto se llama Me equivoqué Y también Los charnices La copia Ya no te quedó La canción de Mayori Dice, Pichacha Ya te he dicho Ya te he dicho Yo te he dicho Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Te quiero bien, te quiero bien, te quiero bien Te quiero bien, te quiero bien, te quiero bien, te quiero bien Te quiero bien, te quiero bien, te quiero bien Te quiero bien, te quiero bien, te quiero bien Te quiero bien, te quiero bien, te quiero bien, te quiero bien Yo de mí solo recibí un gran dolor, tanto de mi amor Yo de mí solo recibí un gran dolor, tanto de mi amor Equivocación, me dio una lección Para que quieras a veces no más llorar Equivocación, me dio una lección Para que quieras a veces no más llorar Asegura, güero, güero No se puede morir de amor, morir mucho menos por ti Amor, 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 morir mucho menos por ti Derramar más lágrimas No te voy a dar el gusto suerte Llorando, sufriendo, sorprendiendo Que te llaman, que te llaman, que te rueguen, que te beses Pero no te voy a dar, de ese gusto Saludos para Irán y para Estrella, con cariño Feliz cumpleaños de Albraco También de Matute Estrella y Albraco Buena Estrella Marruco y Marjorie Salud, salud Matri Yami Esa es Pitaza No se puede morir de amor, morir mucho menos por ti Amor, 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 morir mucho menos cerca Derramar más lágrimas No se puede morir de amor, morir mucho menos por ti Si a ti me gusta, me te teme, me te rueguen, que te beses Pero no te voy a dar, de ese gusto Vamos María Rojas Para Diego Para Alexander LaVegas Para José María La gente del barrio El tío Chuba Con cariño Gente positiva La rica La esperanza Seguimos gozando Para mi casita Y a Farruko Para el saborcito Marjorie Ajá Tugui Para Yomi Sermana LaChina Ya se viene esa canción de Yomi Adiós Seis Nacional Para Tony Producciones En Milana, Italia Es Cerro Chaufa Para la vicosita Yolay Buena Huido Ese El tío Chufa Así loco El es Y yo fui a mi última mirada Olvidar de tu amor Ante algo en Río Reять Proveír Pro Comisión Alcuna Soñar May En mi Corazón Ante Ateto Dios Por Tu amor no me dice Me recordá cada vez pienso más en ti No sé si me suena Y sufrí Quien va a decir Quien va a decir Quien va a decir Mi bravo no me gusta mi amor Peladito y Alejandro Para Alexia Como chupa Alexia Toquitito, toquitito Te ocurre, has de animarte Olvidarte de mi amor Haz tanto adiós Prometí, no pronuncié tu nombre Y sanarte de mi corazón Haz tanto adiós por tu amor Pero encantada de él Pienso me sentir, hacer ciflar Y sonreír Mientras que sí, te lo quiero Mientras que sí, ya no, ya no, ya no Para mi cosita muerto, Melina, la gente de San Gabriel Y esto es otro tremendo éxito Esto se llama Tu conciencia Los pernices La cúpula Tu conciencia es lo que no entiendes, Juárez Para la familia Pino Para Pachi el chingato Lo conciencia Lo conciencia Hace rato Cuatro La roga víctima No sé, no sé, no sé, pero tengo un muro concierto Tu mirada, tu sombra, tu amor Mentira, tu cuerpo corazón Que se me viene y me llena de desastrar Tu perfume, su besa, te detención Y otro amor, para amar, para ti Dice adiós Tu posesarás a ti, Señor Me he hecho todo esto Yo no puedo soportar De la murcia Que me da Tu amor Para amar, para ti Dice adiós Para amar, para ti Dice adiós María Rojas Y... Lexi Alisson, Meladito y Alejandro Vamos a... vamos a tu barrio No sé si me sientes, pero te muero y me siento Y mirar en tus ojos veo yo Mentira, te pregones son Me seré y me llevo a la salsa Mi perfume es un mensaje de tensión Y otro amor No era más, no era más, no era más Y dice... Tu pasión es un mensaje de Dios Ven, con todo esto Y no puedo soportar Por si hay que me da Tu amor No era más, no era más No era más, no era más Por amor, no era más ¡No era más, no era más No era más, no era más ¡Suscríbete al canal!